¡Suscríbete al canal! Como lo venimos realizando durante varios años y elecciones tras elecciones, todas las voces, hoy camino a la intendencia y previo por supuesto prácticamente injustito a un mes de lo que va a ser el próximo 28 de abril donde se van a estar desarrollando las elecciones primarias aquí en la provincia de Santa Fe. Hay seis candidatos, seis listas que van a competir, principalmente las que van a ir a internas son las de Juntos donde van a estar compitiendo integrantes del partido justicialista que han armado diversas listas. Una de ellas es la de Encuentro por Santa Fe, la que tiene como candidata de intendente a la doctora Luna, a quien justamente ya en este mismo instante comenzamos a entrevistar como te van buenas noches. Y bueno, gracias por estar aquí también presente en el espacio de Canal 4. Muchas gracias Andrés a ustedes por la invitación. Bueno, Lorena Luna, doctora que ingresa a la política, la verdad, bueno, queríamos conocer un poquito cómo es que surge la iniciativa de meterte de lleno en la política. Bueno, la militancia siempre estuvo en mi vida universitaria, en mi vida barrial, y bueno, fue de la mano de unos compañeros que se han apartado de lo que siempre fue el peronismo acá en San Cristóbal, lo que es Cristian Cocosenda y otros compañeros que me llamaron para participar del grupo con nuevas propuestas para implementar una política, una nueva política y dejar atrás la vieja política. Así que fue realmente muy interesante. Sí, ¿cuál es la diferencia que hoy ve una persona joven, mujer, de lo que ha sido la vieja política a esto de la nueva política? Yo creo que básicamente lo que es, no tenemos que pensar en el ya el voto, de subar votos, votos ya. Tenemos que construir de a poco un espacio, un proyecto que tenga proyección bien hacia futuro y que no sea para allá y después olvidarnos. La idea es empezar a trabajar, se empezó a trabajar hace varios meses, visitando gente en barrios, acá en el centro, viendo cuáles son las necesidades que tienen, diferentes necesidades obviamente porque son, el barrio tiene unas necesidades, el centro, los comercios tienen otras, así que se empezó a trabajar hace rato con ese tema. Y bueno, y ver de proyectar, como te decía, no es, las elecciones son ahora, vamos a campaña, vemos que pasa el 28 y después nos olvidamos para dentro de dos o cuatro años. La idea es que este espacio siga funcionando en nuestra básica y bueno, y seguir. Salís del barrio Pellegrini, de trabajar allí socialmente, el parque David Luna, uno conoce que conoce la ciudad permanentemente, bueno, uno conoce de las necesidades del barrio. Trasladar esas necesidades y armar un proyecto para ello, también lleva también a, si sos candidata de internet, a conocer las necesidades de los demás barrios, ¿no? Seguramente, eso es lo que estamos haciendo, estamos teniendo reunión en todos los barrios de la ciudad, gente que nos escribe acá, conocer las necesidades que nosotros tenemos, así que estamos presentes en todos los barrios y estamos caminando. Lamentablemente hay gente, un rechazo hacia la política, más en estas épocas de elecciones, como que los políticos aparecen justo cuando hay elecciones a caminar las calles, es lamentable. Entonces, la idea es cambiar esa visión que tiene la gente de la política. ¿Sabes? Yo lo conozco todos los días, pasa todos los años, ¿no? Y bueno, digo, a ver, Lore, vos me decís que querés cambiar la vieja política, pero también desde tu grupo, y tengo que ser un poco crítico en esta situación, esto que estás marcando, ¿sí? Hoy están comenzando a caminar, ¿sí? Los barrios, ahora, en este 2018. Digo, ¿este grupo es porque nace ahora? Porque, a ver, yo lo conozco al COCO, lo conozco a su grupo de trabajo y ellos estuvieron siempre en la política. Siempre estuvieron en la política y por algo se apartaron y armaron un grupo diferente a lo que siempre estuvieron ellos apoyando, que fueron los compañeros que hoy están también compitiendo en nuestras internas. Claro. Principalmente para ir de lleno, porque vamos a conocer seguramente muchas propuestas de todos los candidatos. ¿Por dónde pasan los principales ejes de tu campaña? ¿Por dónde van a pasar principalmente? Básicamente lo que es tema de salud. Salud. Que hoy lo único que tenemos en San Cristóbal es el hospital, ya que la clínica ha cerrado. Vemos una deficiencia en muchas cosas. Tenemos un edificio impecable, lindo, de último modelo, todo lo que sea, pero faltan manos, faltan muchas cosas. Hay muchas falencias que la hemos visto. Esta noche justamente estuvimos haciendo vigilia con un grupo de compañeros y COCO en el hospital, viendo cómo la gente va a sacar un turno a las 1 o 2 de la mañana. Y eso tiene que terminarse. Es lamentable que pase eso. ¿Y por qué pasa eso? Porque faltan recursos humanos también dentro del hospital, faltan médicos. Hoy tenemos lo que son dos cargos, que son cargos políticos, guste o no guste, dos directores del hospital. ¿Por qué dos directores y no tener uno solo y que ese cargo, ese sueldo, eso que se está pagando, sea destinado a otra especialidad que tanto se necesita? No tenemos traumatólogo, viene una vez cada 15 días. Entonces hace falta muchas cosas. Más siendo cabecera departamental, que no tenemos un hospital como se merece San Cristóbal realmente. ¿Y la atención primaria de la salud también estuvimos recorriendo? Sí, estuvimos viendo a todos los hospitales. Bueno, ahí tenés uno cerca, un centro asistencial de Pelegrini. Donde toda la vida me atendí, sí, el centro asistencial de Pelegrini. Y el segundo eje que tenemos, el trabajo, la fuente laboral. El municipio se tiene que hacer cargo de generar una fuente genuina. No basta del trabajo por día, basta de cosas que es el hoy. Tenemos que garantizar estabilidad al ciudadano. Y creemos que hoy no existe eso. ¿Por dónde pasaría entonces la propuesta para generar empleo del grupo de ustedes? Tenemos uno que te tiro el nombre para después profundizarlo en otra oportunidad. Es un asfalto articulado. Que eso generaría mano de obra genuina acá en San Cristóbal. La materia prima en San Cristóbal, la mano de obra acá en la ciudad. Y generaría mucho puesto de trabajo. Y aparte, obra pública, que es lo que San Cristóbal necesita. Bueno, hablaste de obra pública. A ver, ¿qué tipo de obra pública? Porque hoy el Intendente habló de pavimentar 17 cuadras. Después lo hablaremos con él, ¿no? Pero bueno, ya que hablaste de obra pública, te tengo que preguntar principalmente qué obra pública decís vos que está necesitando San Cristóbal. El asfalto articulado es una muy buena opción. Es mucho más económico y genera mano de obra genuina, como te decía. Y después, ya es vieja discusión, el gas natural, la cloaca, el agua potable y demás. Eso ya como que la gente promesa de siempre. Pero el gas está en el tendido de red. Simplemente está faltando una situación que se ha dado a nivel nacional. ¿Cuándo vamos a tener gas en San Cristóbal? O sea, ¿yo le puedo ocupar a Macri de que no llegue el gas? La verdad que no, porque hay unos problemas justamente con las empresas. ¿Cuándo vamos a tener? El otro día el Intendente dijo, muy pronto vamos a tener gas en San Cristóbal, y no es así. Gas vamos a tener 6, 7 años, 8 años. Ojalá que pronto, pero me parece que no es cuestión del Intendente, sino más vale. No, 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 pero no generar falsas expectativas. No hay que generar falsas expectativas, ni falsas esperanzas, ni nada por el estilo. Hay que decir lo que es. Y gas en San Cristóbal no va a haber, por unos largos años. Ojalá. Ojalá me equivoque, pero es una investigación profunda que hemos hecho. Yo he participado hace 15 años que hago periodismo, y se ha discutido siempre por agua potable, cloacas y gas. Y algo se está desarrollando, me parece. Por lo menos lo que uno ve, no en mi caso, me parece que en mi barrio no tenemos. Yo tampoco, la cloaca pasa por la vereda enfrente. Pero bueno, yo celebro de que... Seguramente, seguramente que sí. Dijiste obra pública, dijiste trabajo, ¿cómo visualizás el tema de cómo está organizado? Porque a ver, vos sos candidata a Intendente, ¿no? Y más o menos vas a tener que tener una visión con qué te vas a encontrar si el 10 de diciembre tenés que gobernar la ciudad, ¿no? El sistema de trabajo que tiene la municipalidad, con lo que es planta permanente, con los que son los contratados, con los que son los pasanis por día, ¿cómo lo vas a organizar a eso? Mirá, es lamentable que exista, hay que ver los recursos que tiene el municipio, primero. Saber aprovecharlos al máximo, no desperdiciar el dinero de otras formas que mejor las dejamos para otro momento también. El trabajo por día tiene que desaparecer, a esa gente hay que generarle otro tipo de fuente, darle estabilidad, darle una seguridad. A esa persona trabajando en calle le llega a pasar algo, ¿quién responde por esa persona? Si es un trabajo por día, es un trabajo negro. Estamos en una flexibilización laboral, y lamentablemente es así. La gente por necesidad lo acepta, ganar 47 pesos a la hora. ¿Y qué haces con 47 pesos a la hora en el rayo del sol, en el frío, o lo que sea? Eso no es digno. Sí, yo fuera intendente también les diría lo de por día, yo los quiero mañana a ustedes trabajando en un trabajo formal y estable. Ahora el tema es con qué recursos, hoy se conoció la cifra del índice de pobreza en el país. Sí, y bueno, venimos todos tumbándonos con estas políticas neoliberales del gobierno nacional, que no hay que dejarla de lado, y eso obviamente nos afecta. Pero creo que hay que generar la mano de obra genuina acá dentro del municipio. Generar cursos en los barrios para especializar a gente, peluquería, maquillaje, costurero, lo que sea. Por ejemplo, el personal municipal tiene que tener dos veces al año, indumentaria, que le tiene que brindar su sindicato. ¿Por qué no generar un grupo de mujeres que aprendan ese oficio y ellos brinden al sindicato esas prendas que se necesitan? Hay un montón de proyectos que se pueden hacer y no es muy difícil, solamente se necesitan ganas, ideas y no ir a lo fácil. Con respecto ya a lo que es el partido justicialista, disculpadme, tengo que preguntarte acá porque vos vas a estar compitiendo en este 28 de abril con los demás candidatos de intendente, como Juliana Lovati, como Carolina Morel y como Fabio Abba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de por qué el justicialismo tiene que elegir el 28 de abril a Lorena Luna o a su grupo de trabajo? Creo que somos gente nueva, tenemos propuestas muy innovadoras y creo que San Cristóbal necesita hoy en día como oposición una oposición fuerte que no la tenemos y una oposición que grite por la gente que consideramos que tampoco la tenemos. Y creo que es una muy buena opción. Somos nuevos y creo que necesitamos la confianza y el voto de la gente para poder defender. ¿Fueron muy flexibles a tu criterio entonces Morel, Aloati, Cristian Barbini que casi fue intendente? En algunas cuestiones considero que sí, en algunas cuestiones considero que sí y creo que cuando se... No hay que prometer, a la gente se la ha prometido mucho, no solamente de nuestro lado sino también del otro lado se la ha prometido mucho y no se ha cumplido, entonces no hay que prometer. Nuestro lema es nosotros no prometemos, nos comprometemos. Entonces comprometerse a trabajar por la gente y no generar falsas promesas porque de eso después está el descrédito de la política, que es lamentable. Con respecto al apoyo, ustedes van a estar apoyando a María Eugenia Bielsa como candidata a gobernadora, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque consideramos que es una mujer que tiene sus principios bastante firmes. Entonces consideramos que una mujer que no hace alianzas por una, como hablábamos, del voto, esa política vieja por tener voto, mantiene sus principios y no se desvía de esos principios como quizás hay otros hoy otros candidatos. Con respecto a quienes te acompañan en la lista de concejales, bueno, lo nombraste a Cristiano Senda, ¿no? Pero también hay otro grupo de gente, ¿no? Sí, tenemos primero como senador, tenemos a Jorge Antenori, que es la ciudad de San Guillermo, tenemos como suplente a Janina Caso, que es una compañera de acá de la ciudad de San Cristóbal, bueno, intendenta, y Coco Senda como primer concejal, Karen de Giovanni II, Daniel Piri III, después tenemos a Sotero Rojo, María Alejandra González, y también tenemos a Florencia Acevedo. Y detrás de esta gente hay obviamente mucha más que está con nosotros. Seguramente después vamos a poder enriquecer, profundizar las propuestas de este grupo de trabajo, ¿no? Por eso es que hoy es un programa un poco más sintético, y bueno, te agradecemos la presencia y seguramente te esperaremos en otra oportunidad, y bueno, feliz democracia y suerte para todo tu grupo de gente. Bueno, muchísimas gracias, y sería interesante quizás proponer en algún momento algún debate de políticas para San Cristóbal, que la gente necesite escuchar. Gracias. Gracias a ustedes. La doctora Lorena Luna, una de las candidatas que presenta el grupo o el Frente Juntos, lo que era el Partido Justicialista, ahora van todos para estar compitiendo y dejar tan solo una lista para las elecciones generales. En instantes, me tenemos escuchando las voces de otros candidatos. Auspicia, este bloque. Roticería Lorena, Caseros 867, teléfono 42-2099. Bueno, saludos a la gente de Lorena, Fabio Abá, otro de los candidatos, ¿eh? Te presten la picada, ¿eh? Saludos para los chicos de Lorena. Queda, queda algo. Roticería, bueno, que nos acompañe todos los jueves, ¿eh? ¿Cómo estás, Fabio? Bien, bien. Muy bien. Fabio Abá, otro de las voces que vamos a escuchar hoy, candidato a intendente por la lista Orgullo San Cristóbalense, dentro del Frente Juntos. También va a estar compitiendo en las internas del 28 de abril junto a otros candidatos del justicialismo. Fabio, bueno, bienvenido a San Cristóbal y, bueno, contanos un poquito, bueno, ¿cómo es que ahora sí te sumaste para ser candidato a intendente? Así es, así es. Déjame antes que te robo dos segundos y le mando mi apoyo y mi admiración a todas las docentes de San Cristóbal y a todos los docentes que están reclamando por algo muy justo que es un salario mejor y sé del trabajo que hacen los docentes en mi ciudad porque lo conozco de muy cerca, así que mi admiración y mi apoyo para ellos. Perdón, cierro el paréntesis. Así es. Mirá, el 25 de marzo de 1973, hace 46 años, acá, a tres cuadras de acá, en el sanatorio argentino, el doctor Roberto Collins me trajo al mundo y a partir de ese momento mi amor por la ciudad cada segundo que pase es más grande. Y bueno, nací, me crié, me formé acá y cuando terminamos el secundario, por esas cosas de la vida, que uno elige alguna carrera que no la podés estudiar acá, tuvimos que buscar otro rumbo y, pero bueno, mi relación con San Cristóbal siempre estuvo y algunos me conocen por el Día Mundial del San Cristóbalense y por Patas de Fierro y por la casita del niño y por la campaña de apadrinar un niño en Navidad, pero por suerte siempre tuve esa relación con mi ciudad y bueno, es el momento de devolverle a San Cristóbal todo lo que San Cristóbal me dio. Y así fue como surgió Orgullo San Cristóbalense, que es una alternativa nueva. No me gusta usar la palabra oposición, que eso usan, digamos, ahí me diferencio del político tradicional, no me gusta usar la palabra oposición, no somos oposición de nadie, somos una nueva alternativa, de gente nueva, que desde hace muchos años todo lo que componemos de este equipo estamos ligados a la actividad social y al ayudar al otro en San Cristóbal. Sí, pero hay algunos, muchos se diferencian o se hablan de oposición por una concepción ideológica, a ver, ¿qué concepción ideológica podemos desprender de este grupo de trabajo Orgullo San Cristóbalense? Mira, yo creo que fundamentalmente somos, y no me van a dejar mentir los vecinos que me están escuchando en este momento, cuando uno sale a recorrer la calle lo primero que te dicen es, no queremos seguir siempre viendo las mismas caras, queremos algo distinto. Y bueno, nosotros somos unas caras nuevas, pero no somos solo la cara. Albert Einstein decía, es una locura hacer siempre lo mismo y pretender resultados diferentes. Es decir, si haces siempre lo mismo, vas a obtener como resultado lo mismo. Entonces nosotros somos eso, algo distinto, algo nuevo. Y creo que es lo que está pidiendo la gente hoy. Y bueno, ¿por dónde pasa lo distinto de tu grupo entonces en cuanto a las propuestas? Sí, mirá Andrés, nosotros fuimos, y tal vez vos también te acordarás, sos un poco más joven que yo, en el 83 cuando volvió la democracia a nuestro país y a nuestra ciudad. Si lo tengo que sintetizar con algo, siempre lo recuerdo como algo con alegría, entusiasmo. Era esa ilusión nueva de la vuelta de la democracia. Y me acuerdo patente de que después que terminaron las elecciones, todos teníamos la misma camiseta que era la camiseta de San Cristóbal, y el que gobernaba, gobernaba para todos, no para un grupito. Y creo que tenemos arraigada esa concepción, o por lo menos los que componemos nuestro grupo. Primero el de gobernar para todos, no para algunos. Y obviamente, adecuándonos a las realidades y a las necesidades de lo que demanda el hoy. Pero creo que ahí está la esencia nuestra. Ese gobernar para todos, esa participación de todos, que no quede nadie afuera. Somos todos sancristobalenses. Puede resultar hasta muy demagogo, ¿no? Esto de gobernar para todos, pero después no cumplimos el tema. Si vos estás en Santa Fe, estuviste, vas y venís, una persona que viene por ahí de afuera, o viene esporádicamente, ve qué tipo de ciudad tenemos. A lo mejor nosotros por ahí estamos más acostumbrados y siempre ver lo mismo, no es la misma sensación al visualizar. Por eso te pregunto ahora, Fabio Abá, con ojos de candidato a intendente, ¿qué tipo de sancristobal ves? Mirá, tengo la dicha y la suerte de conocer muchos lugares, por mi trabajo, por mi profesión, de haber estado en distintos lugares. Y la primera sensación que tengo y lo que queremos cambiar desde nuestra visión es que falta una planificación, de sentarnos todos en la misma mesa y decir, ¿qué ciudad queremos? ¿A dónde apuntamos? ¿Qué es lo que queremos para la gente que vive en nuestra ciudad? Lo que se ve ante la llegada de alguien, o decime si no te gusta cuando vos vas a algún lugar, o viene alguien y te dice, me fui de viaje a tal lado, pasé por San Cristóbal, qué linda ciudad, no sabés qué linda ciudad que era. O pasé por tal, lo primero que te dicen es esa sensación de decir, qué linda ciudad, qué movimiento, y creo que perdimos un poco esa alegría, esa esencia de ciudad ordenada, limpia, iluminada. Y a eso por ahí apuntamos como primera medida, pero fundamentalmente a eso, a planificar de sentarnos todos juntos en la mesa y decir, bueno, a ver, ¿qué ciudad queremos? ¿A dónde apuntamos? Eso en gran parte te lo dice el contacto con la gente. No hay recetas mágicas, Andrés, yo no creo en las recetas mágicas. Lo mejor que nos puede pasar a todos es escuchar al vecino. Muchas veces el problema principal de un vecino no es el mismo primordial de otro, y ahí también está la cuestión de decir, el Estado tiene que atender a uno y al otro, sea el problema que sea. Pero creo que por ahí está la solución. Para ejemplificar, porque en muy líneas generales está muy buena tu propuesta, a ver, de escuchar a todos, está bárbaro, todos lo dicen, pero el tema es después, recorrer la ciudad, barrio por barrio, tener ese contacto con el vecino, que te va a decir, nosotros tenemos esta necesidad. El de aquel sector te va a decir, nosotros planteamos otra necesidad. Ahora el tema es después, bueno, ¿con qué recursos contar para darle las respuestas? Sí, yo creo sinceramente que por ahí no podemos hilar tan fino, porque no estamos en la contaduría de la municipalidad. Recién discutíamos con la doctora Luna, que hablaba de los que están por días acá, porque hay una situación de desempleo, o de empleo informal muy grande aquí en nuestra ciudad. Y bueno, ¿cómo haces vos para decirles a esas personas que están por días, bueno, no, la verdad, quiero formalizarte, quiero que tengas tu puesto de trabajo en una situación tan crítica que está atravesando el país? Bueno, a ver, vamos por partes. En cuanto a los recursos de que vos me hablabas, de cómo... Yo creo que sentémonos, y bueno, ahí sí están las prioridades que cada jefe de Estado determine a qué le damos prioridad. Y te puedo dar algunos ejemplos relacionados al mundo... Hoy hablaste y saludaste a los docentes, me parece bárbaro, y bueno, lo mismo pasa con los trabajadores municipales, también están en la misma lucha. Ahora, ¿cuál es la situación? Por allí, lo que piden de aumento no se condice con lo que pueden llegar a ingresar, como para decirles, bueno, yo te doy el aumento, pero no tenemos la plata que ingrese para pagarte. ¿Cómo solucionas problemas? Bueno, pero a ver, van a tomar 15 empleados, así que supongo que deben tener... No, 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 no toman 15 empleados. ¿Son los de lo que escuchaste hoy, de plata permanente? No, no, no. Bueno, lo que arreglaron con el sindicato, no te quiero quitar mucho tiempo tampoco, es que a medida que se va jubilando uno, va ingresando un contratado. Eso es lo que arreglaron con el sindicato. Pero no se lee eso en las noticias, se leyó otra cosa en las noticias, me parece. Pero bueno, la gente cree en la calle que van a tomar 15 empleados nuevos. No, 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 para nada. Ah, bueno, estaría bueno aclararlo. No te quiero quitar mucho tiempo de las propuestas, por eso vamos a tener tiempo después para ir debatiendo todas estas cuestiones. Desde lo social, tu grupo de gente, y te contame un poquito, porque bueno, también sé que son varios jóvenes, y nuevos en la política. Sí, sí, vos sabés que es gente nueva, pero como te dije hoy, no es gente inexperta, digamos, de estar en contacto con la gente. Bueno, el profe Fabio Lázaro es el primer candidato a concejal, tiene mi edad, fuimos al comercial juntos, sabemos de proyectos y de sueños que hemos compartido juntos en la escuela, y después tenemos un grupo de gente joven con un infiltrado, que le mando un gran abrazo, que es José Agüero, que no es tan joven, que es el consejero que peina cana, como le digo yo, y que tan bien nos hace a todo nuestro grupo. Y ya te digo, tenemos muchas ganas y mucha pasión puesta en esto. Por ahí es difícil... Sí. Sí. Fabio, no, en un momento, ¿tú te intentaron para arrancar de concejal? Por allí, para hacerlo un poquito más, es decir, bueno, arrancamos más de abajo, con esas posibilidades de trabajar desde el consejo, y no ya desde la parte ejecutiva. No, 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 no. El desafío fue, primero, que yo me acuerdo, primero dije, intentemos formar un grupo de gente nueva, y el desafío era ese. Y hay, por parte de la gente, por ahí, mucho miedo a involucrarse, que, bueno, será tema para tratar en otro momento. Pero, bueno, surgió la idea, y, bueno, encontré el apoyo en todo este grupo de trabajo, en todo este equipo, que yo le digo que somos un gran equipo, una gran familia. ¿Ustedes responden a María Eugenia Bielsa como candidata a gobernadora? Sí, sí, pero yo respondo a San Cristóbal, primero. Yo respondo a la Intendencia y a la Concejalía en San Cristóbal. Es lo que nos preocupa y nos ocupa. Y, por supuesto, que tenemos, digamos, una gran afinidad con María Eugenia Bielsa, sí. ¿Y cómo ves, porque vas a ir a participar en estas elecciones con los otros tres candidatos de intendente que son del justicialismo? ¿Qué ves del justicialismo San Cristóbalense? ¿Qué lectura tenés? ¿Qué visión tenés? Bueno, creo que están representadas dos, bien marcadas dos posturas. Una es Carolina y Julián, que vienen trabajando desde hace un tiempo, y por ahí Lorena y yo, que somos una propuesta nueva. Yo considero que están las condiciones dadas para que el justicialismo después marche unido a las elecciones generales, y que, bueno, que el famoso dicho que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Yo no encuentro, no lo veo para nada imposible a eso. Con respecto a la campaña y las recorridas por los barrios, que ya seguramente, indudablemente, ya comenzaron, ¿hay algún programa especial? No, mirá, acá es charlar con la gente, escuchar lo que dice la gente. ¿Te llama mucho lo que dice el Caco Agüero, que, por ejemplo, es una persona que está en pleno contacto con muchas instituciones? Por supuesto, sí, por supuesto. Lo que dice Caco y lo que dicen... Tenemos la suerte de que los vecinos te plantean el problema, pero también hay vecinos que te plantean la solución al problema. Y cuando decimos que hay que escuchar al vecino, hay que escucharlo en serio. Tenemos hasta esa suerte de que hay problemas que el mismo vecino, por su experiencia y de tantos años que está con un problema, te está marcando cuál es la solución. Y es solo cuestión de gestionar y de escucharlo y de hacer las cosas. Yo creo que es más sencillo de lo que parece. Yo creo que nos hicieron creer que hay cosas que son insolucionables y, sinceramente, yo les digo a los sangristobalenses que hay cosas que son más sencillas de lo que parece poder solucionarla. Escuchando a la gente y poniéndose a trabajar. Hay muchas puertas que golpear, hay mucha gestión por hacer. Yo digo que nos animemos a cruzar el límite de la Nelson y nos animemos a golpear la puerta de Casa de Gobierno y nos animemos a golpear la puerta de Casa Rosada. Animemos, no. Gracias, Fabio. Y, bueno, seguramente tenemos otra oportunidad para ir profundizando y debatiendo en este ida y vuelta. Bueno, dejadme terminar. ¿Otro saludito? No, quiero reforzar una idea que nosotros tenemos y en las cuales fuimos formados. Porque yo si algo agradezco es cómo me formó mi ciudad. Y yo, si hay algo que tengo que resaltar, son tres instituciones que me formaron. Que es mi casa, la escuela y el club. En mi casa me formaron mis viejos, en la escuela me formaron mis maestros y mis profesores, y en el club mis técnicos. Y ellos me transmitieron pasión, me transmitieron compañerismo, me transmitieron trabajo en equipo, me transmitieron ganas. Trabajo y, fundamentalmente, honestidad. Y esos son los valores que tengo y con los cuales, ojalá Dios quiera, pueda gobernar la ciudad. Gracias. Feliz democracia. Y estaremos en contacto, Fabio. Gracias. Gracias a vos. Dame una pausa, cortita, cortita nada más. Porque ya en un ratito nada más. No sé si viene Hilario hoy. Estoy viendo. Si no, seguimos escuchando las demás voces que van a estar, por supuesto, el próximo 28 de abril, disputando un lugar en lo que es el sillón de Avenida Trabajadores Ferroviarios. Bueno, aquí estamos, otra edición de Enfoco. Estamos en vivo en esta noche de jueves para San Cristóbal y toda una gran región con Julián Mauricio Albati. La lista se llama Sumar, dentro del Frente Juntos. Julián, como tema, muy buenas noches también para vos. Y, bueno, hay un poquito que nos conocemos, hablamos varias veces, vamos directamente, bueno, a ver por qué hoy Julián deja su espacio como concejal, cuando en su mayoría, muchos, han votado por ir por la reelección y vos te la juegas por la intendencia. Buenas noches. La respuesta es muy simple. Hace ocho años comenzamos a trabajar junto con Omar Perotti en un proyecto que es gobernar la provincia de Santa Fe y gobernar la ciudad de San Cristóbal. Desde esa época hasta aquí hemos ido trabajando y perfeccionándonos a los fines de poder gobernar la ciudad, en el caso de quien te habla, y Omar gobernar la provincia de Santa Fe. A lo largo de este tiempo, Omar Perotti tiene un conocimiento profundo de lo que es la realidad de la ciudad de San Cristóbal y sabemos lo que tenemos que hacer a partir del 10 de diciembre en adelante, tanto en la ciudad de San Cristóbal como en la provincia de Santa Fe. Y ese fue nuestro objetivo primordial cuando conocimos a Omar. Te cuento una anécdota. Yo de chiquito viajaba mucho a Rafaela con mi viejo a buscar mercadería, viejo comerciante de toda la vida. Buscábamos mercadería en Rafaela y traíamos a San Cristóbal y vendíamos aquí. Y yo veía esa ciudad con esa pujanza, con esa proyección que tenía. Y cuando conoció a Omar en el 2011, le plantee esa situación. ¿Podemos regresar a San Cristóbal? Claro que se puede, Julián. Y ahí empezamos a trabajar. Y vamos de modo de ese objetivo. Sin duda, hoy hablábamos también con diferentes candidatos. Bueno, tenés gente joven. Lorena Luna, que recién estuvo escuchándola seguramente. Fabio Abá, otro de los jóvenes. Después va a estar compitiendo con Carolina Morel, ¿no? ¿Qué diferencia tiene Julián Elvati? ¿Qué impronta? Porque Carolina dijo, yo tengo otra impronta. ¿Qué impronta tiene el Julián Elvati perotista dentro del justicialismo local? Nosotros pensamos en desarrollar la ciudad de San Cristóbal. Es decir, focalizar en lo que es fortalecer el comercio y la producción local. Tenemos que construir el San Cristóbal de las oportunidades. Oportunidades para trabajar, para invertir, para estudiar, para progresar, para desarrollar tu vida. Para eso creo que tenemos que ordenar la ciudad de San Cristóbal, establecer reglas claras, respetar las ordenanzas vigentes. Eso va a permitir que todos podamos vivir mejor en la ciudad. Eso va a permitir que podamos estar más seguros. Con una ciudad ordenada podemos empezar a buscar y construir caminos para tener oportunidades. Esas oportunidades las vamos a lograr si focalizamos en la ciudad de San Cristóbal y tenemos un gobernador en la provincia que defienda al potencial que es Santa Fe. A los comerciantes, a los productores, a los agropecuarios. Entonces, necesitamos tener esa visión en la provincia de Santa Fe y por una cuestión natural y lógica va a derramar a la ciudad de San Cristóbal y vamos a comenzar a proyectar la ciudad hacia otro horizonte. Tomando como base lo que tenemos, es muy importante lo que se ha realizado en la ciudad. Debemos continuar ese camino focalizándolo a la proyección de la ciudad. que dijiste, es importante lo que ya se ha hecho y es importante mejorarlo. ¿Cuáles son los principales ejes, o por lo menos dos de los principales ejes de tu campaña como intendente? Te lo acabo de decir, Andrés, reglas claras, respeto por las ordenanzas, ordenar la ciudad, oportunidades. Y creo que un objetivo importante para la ciudad es comenzar con el tema de agua potable. Ayer en la sesión del Consejo le di nuevamente Estado parlamentario un proyecto que presenté hace un tiempo atrás que es para comenzar con una prueba piloto de una red domiciliaria de agua potable. Tenemos las canillas comunitarias en la ciudad que este gobierno actual ha sido el horizonte que ha tenido en ese tema. Comencemos a trabajar los san cristobalenses con la cooperativa de agua potable, con el municipio, con los demás recursos humanos que tenemos en la ciudad para comenzar una red domiciliaria. Para luego cuando lleguen las obras los productos y demás estemos preparados para recibir esa mejoría. Entonces creo que es el horizonte que tenemos que tener que todos los san cristobalenses podamos tener en nuestra casa el agua potable. Vamos por eso. Van por eso. Tu grupo de trabajo es un grupo de muchos jóvenes. Es un grupo que ha ido... Son nuevos en la política porque les decían a ver queremos diferenciarnos de la vieja política y esto es algo muy general porque todos dicen lo mismo cuando llegan a la política. Nosotros no pretendemos diferenciarnos de la vieja política y nada por el estilo somos san cristobalenses jóvenes con ganas de hacer cosas en la ciudad. Por eso miramos y vemos una ciudad como Rafaela que tiene una proyección que la gente puede estudiar una carrera terciaria universitaria que consigue trabajo que desarrolla su vida y tenemos ganas de aplicarlo en San Cristóbal y cuando charlamos o convocamos gente a laburar con nosotros te motiva esa situación porque es un objetivo muy noble no importa quien lo hace si es radical peronista socialista lo importante que es el objetivo es mejorar el lugar donde vivimos por eso uno de los eslogans que estamos utilizando en campaña dice tenemos la ciudad más linda y si nosotros amamos San Cristóbal la llevamos en el corazón tenemos la ciudad más linda hagamos que sea la mejor y eso lo tenemos que hacer entre todos juntos sin distinción de partidos políticos y demás es decir hagamos que San Cristóbal sea la perla del norte Santa Fe Sino son muy lindas tus palabras mirá despiertan no sé cómo manifestarlo pero digo como concejal ¿trastaste de hacerlo? de convocar a las instituciones de escuchar a los vecinos y convocarlos para decirles bueno juntos ¿por qué no le haremos un proyecto? para que no lo presente el general Albati sino que tenga un respaldo de varias gente atrás mira si te tengo que resumir mi trabajo en el consejo a lo largo de estos cuatro años lo cual termina el 10 de diciembre primero fue establecer el respeto por las ordenanzas que se respeten que se cumplan las ordenanzas que están vigentes es decir eso es importantísimo para organizar la sociedad y luego bregar siempre por esto que vos acabas de decir el diálogo convocar ha faltado en algunas oportunidades tenemos ejemplo como la repavimentación de Mariano Moreno donde faltó diálogo faltó sentarse con los vecinos por parte del municipio local y explicarle la obra que se iba a realizar si incorporamos esa situación falta darle mayor participación a lo que son las vecinales en las decisiones que toma el municipio local y eso no tiene que poner nervioso ni preocupar a nadie eso fortalece a nuestra sociedad fortalece las instituciones como el consejo municipal o como el municipio local y hace que funcionemos mejor como sociedad uno ha tratado de marcar esa impronta en el consejo y por supuesto acompañando siempre los proyectos que son beneficiosos para la ciudad y que nos van a mejorarnos como las cloacas como la red de gas como las obras de pavimento que se están realizando pero bueno uno también quiere tratar de conducir la ciudad para poder continuar con lo que está bien pero focalizar y proyectar la ciudad a lo que son las oportunidades ¿qué va a pasar con lo que tenemos después del 28 de abril? Andrés soy muy respetuoso de todos los compañeros que quieren participar todos tienen oportunidades de hacerlo con lo cual las pasos son para eso para que la gente elija candidatos y bueno ahí veremos que sucede Si Julián Eloati no es elegido el candidato oficial de Juntos para las elecciones generales ¿cuál va a ser su futuro? Omar Perotti me enseñó una cosa y es una vuelta de rosca a un latiguillo que se escucha normalmente que es el que gana pierde el que gana conduce y el que pierde acompaña bueno tenemos que darle una vuelta de rosca a eso es el que gana convoca y el que perde se suma y ahí estaremos sumando para que juntos la provincia de Santa Fe la gobierne Omar Perotti y en San Cristóbal la intendencia si la gente me acompaña gobernemos la ciudad de San Cristóbal ¿ya te imaginaste el gabinete y todo o no? ¿todo o no? yo no sé si te imaginaste obvio uno tiene tiene ideas y tiene gente con la que gustaría trabajar pero me parece que no hay que ir avanzando tanto pero a ver hay una situación hoy lo he charlado con Fabio porque justamente me tocó el tema de los empleos de los trabajos hay una situación de los empleados municipales donde están abarcando están sosteniendo con trabajo informal con los por día con los pasan con los contratados y planta permanente que vos sabés que es otra realidad ¿no? ¿qué cambiarías vos en esa organización? yo creo que por eso te he hablado de reglas claras reglas claras y ordenar y respetar las leyes hay un escalafón y hay un sistema legal administrativo que ampara a los empleados municipales y cómo se tiene que completar la planta entonces si las reglas están claras todos estos problemas no sucederían ¿por qué? porque el personal municipal se incorporaría a trabajar el que está trabajando por día pasaría a estar mensual el que está mensual pasaría a estar con un contrato el que estaba contratado pasa a la planta permanente y lo importante de esta situación y que tiene que quedar claro para todos los empleados municipales es que hay que valorizar al empleado municipal tiene que ser un honor trabajar en el municipio y para eso necesitamos que todos los municipales que ya llevan años trabajando en la municipalidad trasladen ese conocimiento a los nuevos ingresantes a la planta municipal porque si no vamos perdiendo ese conocimiento que da la experiencia y esa experiencia la tienen los más grandes se fueron muchos empleados municipales de trayectoria importante en el municipio con un amplio conocimiento y perdimos la oportunidad de que dejen ese legado a otros que se vienen formando entonces creo que tenemos que establecer las reglas claras respetar las ordenanzas y las leyes que están vigentes para que se ordene lo que es la planta permanente del municipio y todos sepan cuál es el tiempo que me va a llegar estar permanente en el municipio o ir avanzando en lo que es la carrera municipal Maxi Vali es quien encabeza la lista de concejales ¿no? Maxi Vali encabeza la lista de concejales junto con Sabrina Juárez y Marcelo Muga y bueno ya después los otros chicos que acompañan bueno está Lucrecia Luati que es mi hermana que es odontóloga en el hospital Diego Leoneto y me va a matar es la última que va en la lista que no me acuerdo ahora te mando un beso bueno no importa mucha suerte feliz democracia y bueno ahora no me aflojen como presidente del consejo ¿no? porque ya le dije yo eso lo remarqué muchachos Pauli Simbrón fotógrafa también de San Cristóbal no me aflojen porque con esto de la campaña hay que seguir sesionando y se lo digo que sos el presidente del consejo comenzamos a trabajar en el consejo y vamos a continuar de la misma forma porque una cosa no quita la otra espero que sí muchas gracias gracias a ustedes otra pausa más ya venimos todas las voces todas camino a la intendencia camino al 28 de abril aquí en Foco estamos en vivo muy bien seguimos en vivo con todas las voces camino a la intendencia en este caso cambiemos tiene su lista y una lista que encabeza es Diego Sartín candidato a intendente con la lista vamos juntos Diego muy buenas noches y gracias también por estar aquí muy buenas noches Andrés muy buenas noches a toda la audiencia bueno la consulta para muchos que se iniciaba en la política vos ya tenés tu experiencia estuviste participando ya de varias elecciones pero en este caso ya teniendo dos años como concejal en San Cristóbal dos años creo que un año y tres meses bueno ahora estás buscando armar tu grupo de trabajo y buscar un lugar en la intendencia porque es gobernar la ciudad porque creemos que tenemos la capacidad y un equipo de trabajo realmente dispuesto a hacerlo cuando digo equipo y siempre hablo del equipo porque realmente hemos conformado un grupo homogéneo muy lindo muy interesante de gente profesional yo me considero personalmente profesional en lo que hago particularmente sin tener un título terciario me considero un profesional y la verdad que más allá de que no todo vemos de igual manera las cosas y eso es lo bueno que tiene el grupo el equipo contamos con una meta sacar adelante San Cristóbal que San Cristóbal sea un mejor lugar para vivir los que integran la política deben ser profesionales o hay que ir capacitándose en la política indudablemente que cada político cada político como persona no puede saber de todos los temas yo no puedo saber de salud no puedo saber de educación a lo mejor estoy sabiendo un tema porque viene referido de mi actividad particular por ejemplo pero para eso está el grupo el equipo de trabajo cada uno tiene que estar asesorado por un profesional pero también sabemos que hay capacitaciones de hecho vos trajiste algunas a San Cristóbal indudablemente hay capacitaciones como la que he hecho por ejemplo la diplomatura en gestión comunal y municipal que he hecho en la universidad abierta interamericana en Rosario que me llevó nueve meses esa capacitación un esfuerzo grande porque era presencial no era virtual y la verdad que me vine con conocimiento que se pueden aplicar a San Cristóbal y sobre todo lo que me atrapó muchísimo es la parte de políticas públicas generar políticas públicas para el desarrollo de cada ciudadano de San Cristóbal y eso es algo que a lo mejor en la vida cotidiana en mi vida común de trabajo yo no lo tenía incorporado a lo mejor y he incorporado conceptos y he incorporado formas de hacer las cosas que la verdad que me sorprendieron y me vine lleno lleno de de conceptos hasta surgen proyectos después de haber interpretado y de haber rendido esa diplomatura ¿no? seguro ¿por dónde van a pasar los principales ejes? dos nomás si tenemos para empezar a contarles a la gente en realidad bueno nuestro eje principal es la generación de trabajo genuino en San Cristóbal es algo que nos viene preocupando desde hace muchísimo tiempo donde escuchando un discurso de apertura de sesiones este año del consejo el cual se realizó en el liceo municipal escuchamos que lo referente a producción en el 2018 se han vendido cuatro terrenos en el área industrial genial muchachos pero hicimos eso en solo un año en un año nada más hicimos eso creo que hay muchas cosas para hacer y creo que desde hace 20 años o más también no nos venimos preocupando por la municipalidad no es generadora de trabajo la municipalidad lo que debe hacer con su equipo de trabajo generar los recursos y los medios para quien quiera desarrollarse tenga al alcance de su mano la posibilidad de hacerlo bueno ahí está una diferencia con una candidata que dijo que la municipalidad debe encargarse de una fuente genuina de trabajo y otra cosa que te iba a preguntar porque vos dijiste esto de la municipalidad no debe ser generadora de trabajo sino por brindarle a los privados porque hoy vemos que la mayoría o un gran porcentaje del trabajo corresponde más allá de los estatales aquí que es una ciudad administrativa están dentro del municipio ya sea por planta permanente por contratado por pasán ¿qué vamos a hacer con eso? ¿y qué vamos a hacer? lo que tenemos que hacer es justamente lo que te dije antes empezar a generar fuentes de trabajo fuera del municipio para realmente solucionar un problema social que tenemos que es la falta de empleo si en 20 años no nos dedicamos a hacer eso hoy tenemos que usar el municipio como fuente principal de trabajo nombrame cuántas empresas tenemos en San Cristóbal en forma particular sí hoy hoy convengamos que el contexto es crítico porque no te quiero llevar mucho a lo nacional porque no te quiero quitar mucho tiempo ¿no? pero hoy es un contexto de crisis para las empresas para las pymes totalmente de acuerdo Andrés coincido 100% con vos por eso el momento era hace 20 años ¿pero qué queremos decir con esto? ¿que hoy nos tenemos que quedar sentados y de brazos cruzados? no, por favor empecemos hoy entonces el momento es hoy por más que estemos pasando por una crisis económica un momento de transformación muy duro del país empecemos hoy es el momento de empezar ¿cuándo vamos a empezar? cuando las cosas estén bien vamos a seguir haciendo lo que se hacía desde hace 20 años o más no empecemos hoy después vamos a trabajar con ejemplos cuando tengamos la posibilidad de callarnos ¿cuál es el otro eje importante dentro de este grupo de trabajo? un eje hay dos ejes muy importantes secundarios que es el tema seguridad y salud nos preocupan las dos cosas porque San Cristóbal tiene una falencia en salud muy importante al haber perdido el 50% de la parte de internación que tenía la capacidad de internación que tenía San Cristóbal al haberse cerrado una empresa privada como era la clínica hoy contamos solo con el 50% de las camas para internación no obstante no es solo el problema que tenemos en salud organizamos una carrera un circuito callejero y no tuvimos en cuenta que en ese momento en el Sanco no había anestesista no había un traumatólogo y no había los medios necesarios a lo mejor para atender una urgencia que puede llegar a haber pasado lo que pasó que lo podríamos haber evitado también pero ni siquiera teníamos para hacer una atención en San Cristóbal hubo que derivar las personas urgente a otro nosocomio porque no teníamos un anestesista no teníamos un traumatólogo o sea creo que hay cosas que tenemos que empezar a planificarlas desde la mano de la provincia y que hoy está más que visto que la relación entre provincia y municipio es muy buena indudablemente ¿por qué no aprovechamos eso? realmente y el otro tema muy importante y que nos preocupa a nosotros es seguridad si bien nosotros no vivimos lo que vive Rosario o Santa Fe indudablemente y gracias a Dios creo que hay muchos hay muchas cosas que tampoco salen a la luz hay muchas denuncias que no se hacen de cosas que suceden porque el vecino está cansado de que hacer una denuncia el policía está cansado de que el vecino vaya a denunciar y resulta que al vecino lo terminan llamando tres o cuatro veces a declarar mientras quien estuvo detenido estuvo media hora y se fue creo que desde la parte desde esa parte de seguridad debemos empezar a cambiar las cosas y lo más preocupante y lo más preocupante que nos pero para ese caso lo que van a tener que hacer los dirigentes es convocar a quienes están integrando parte de sus fuerzas en la legislatura indudablemente ahí está la situación de las leyes hay que modificar las leyes indudablemente indudablemente y ese es el poder político que lo puede hacer y entonces usemos el poder político para lograr esos cambios para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y el flagelo más importante es el flagelo de la droga que hoy nadie quiere hablar nadie habla de que tu vecino está padeciendo el flagelo de la droga hoy todos sabemos como vecinos de cada barrio donde está un kiosquito quien es el que vende quien la provee de donde viene pero hay mucho miedo bueno el miedo está justamente en que a quien le vas a denunciar si no sabes el sistema está tan corrupto que no sabes con quien tengo atrás pero no solamente a nivel provincial a nivel nacional también totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo por eso creo que parte de una decisión política el empezar a cambiar esas cosas es básicamente la decisión política con respecto a tu grupo de trabajo bueno al final todos discutan de la paridad de género y el único que lleva como candidata a una mujer es el grupo cambiemos bueno la verdad que aprovecho estas circunstancias para hablar porque no me dejan hablar mucho en el grupo entonces aprovecho acá para poder hablar en el canal no la verdad que el aporte que han hecho y que hacen día a día las mujeres en nuestro grupo es fundamental el punto de vista que tienen ellas de todo de la situación de la forma de vida de la forma de encarar un proyecto de la forma de solucionar un problema es totalmente distinto al nuestro y no estoy de acuerdo realmente con la paridad de género yo creo que no hay que obligar a la mujer a estar hay que empujarla que participe hay que empujarla para que esté no hay que obligarla que esté la mujer tiene muchas capacidades y mucho mucho más superior a nosotros y reconozcámoslo y si logramos eso a lo mejor nos quedamos sentados en nuestra casa descansando y las mujeres van a trabajar por nosotros y si tu señora trabaja por vos indudablemente fui al reflejo de lo que está pasando indudablemente no tengo más tiempo indudablemente mañana bueno mañana te esperamos en la radio porque bueno la presentación de turistas es en el centro de los combatientes mañana a las 21 horas en el centro de los combatientes en el ZUN de ellos así que los esperamos a todos para compartir un momento agradable gracias en un rato nos quedan más voces viste todas las voces están acá en este programa en canal 4 y en Radio City camino a la inteligencia en un rato también escuchamos una mujer que busca su lugar en avenida de los trabajadores ferroviarios Carolina Morel otra de las mujeres que busca un lugar en trabajadores ferroviarios es la doctora Carolina Morel representando a la lista unidad ciudadana dentro del frente juntos también irá interna con los otros tres candidatos que ya pasaron la escuchamos a Lorena Luna a Fabio Abá a Juliana Lovati y ahora Carolina Morel porque de estas cuatro listas una quedará para las generales ¿cómo te va Carolina? buenas noches ¿qué tal? buenas noches gracias por la invitación y por el espacio bueno, estuvimos hablando un poquito en la radio de por qué hoy la elección de Carolina de ir por un cargo ejecutivo cuando estuvo trabajando muchas veces estuvo como funcionaria dentro del consejo municipal cuando por allí los analistas políticos pensábamos que iba a ser quien iba a encabezar una de las listas del PJ o la tenemos como candidata de intendenta bueno sí es todo un desafío pero creo que aquellos que venimos transitando la vida política tenemos una aspiración de gobernabilidad y creo que bueno hoy se evidencia en dos de las listas sobre todo que lleva el peronismo esta intención que tenemos de realmente poder gobernar la ciudad y de darle la impronta que nosotros llevamos durante todos estos años adelante para para volcarla a la ciudad toda esta experiencia que venimos adquiriendo y además del día a día nosotros somos gente que estamos acá vivimos acá la padecemos acá nos sufrimos las mismas cosas que pasa todo el tiempo el vecino por lo tanto tenemos la realidad en la piel y podemos volcar mucho de los de esas críticas de esa esa crisis que por ahí hoy estamos padeciendo básicamente en cosas concretas es muy difícil por ahí hablar de proyectos cuando eso no se tiene y bueno nosotros esa experiencia que me ha dado el consejo me ha dado también la capacidad de decisión para decir hoy a la sociedad de San Cristóbal al pueblo al vecino estoy en condiciones de gobernar la ciudad estoy en condiciones de ser la intendenta de San Cristóbal para justamente plasmar todo lo que vengo desarrollando durante todos estos años no solamente dentro del consejo la capacitación personal profesional política la quiero volcar a la ciudadanía a ver te pregunto porque en el marco de la interna escuchamos por ejemplo el sector belcista que dice nosotros somos un grupo joven uno de los sectores dijo nosotros queremos diferenciarnos de la vieja política vos sos de la vieja o de la nueva política yo soy una persona que tengo voy a cumplir 43 años prontamente el 15 de abril donde arranqué a los 25 26 años muy joven y empecé a transitar la vida política y ahí fui adquiriendo experiencia la suficiente como para hoy tomar esta decisión de gobernar una ciudad no me levanté un día y dije quiero ser intendenta esto es una construcción porque yo concibo la política desde ese lugar es una construcción colectiva porque se hace con otros porque solo no se llega y una construcción personal porque uno tiene que capacitarse ser serio en esto y plantearse los objetivos a los que quiere llegar dentro ya hablaste de objetivos vamos a desarrollar ¿te parece algunos de los ejes principales en lo que va a ser tu propuesta para los cristobalenses? nosotros conocemos la ciudad sabemos todo lo que estamos padeciendo por supuesto que hoy se ha evidenciado aún más porque estamos inmersos en una crisis que nos ha sometido hoy el gobierno nacional esto tenemos que decirlo nosotros vamos a los comercios vamos a los emprendimientos la gente realmente hoy le está pasando mal y no solamente ellos aquellos que vivían del trabajo informal el famoso changarín hoy no está teniendo empleo entonces para nosotros como afecta a todos los los pueblos de la región también esto no es una realidad solamente y netamente de acá porque te digo esto viene un lineamiento nacional que nos está asumiendo a todos pero bueno en San Cristóbal después de 20 años de la misma gestión nosotros no vemos un fuerte impulso en algo que tiene que ser ya inmediato que es justamente el empleo y esto lamentablemente es una cuestión que se trabaja a mediano y largo plazo nosotros tenemos que empezar a construir por eso nosotros hay distintos conceptos que tienen que ver con la empleabilidad y el emprendedorismo la empleabilidad tiene que ver con la capacitación que vos le das a esa persona para que sea alguien provechoso para que vos la emplees vos la podés capacitar para que esa persona sea alguien que en algún rubro sea tomado como empleado pero también está el emprendedorismo que lo tenés que impulsar que es aquella persona que de alguna manera tiene iniciativa propia y que la tenemos que estimular desde un órgano municipal eso se puede hacer y nosotros tenemos herramientas lo que pasa es que no se pone el presupuesto indicado yo estaba mirando el presupuesto de este año es muy pobre es muy poco tenemos organismos dentro del municipio que pueden trabajar en ese aspecto que seguramente lo desarrollaremos a lo largo de la campaña pero estamos con la firme convicción de que se puede hacer tenemos gente en San Cristóbal capacitada que puede ayudarnos y colaborar en esto tenemos empleados municipales que pueden trabajar en esto lo que pasa es que no tenemos firme decisión política de trabajar en esto porque a veces el clientelismo ayuda más en las elecciones que una persona independiente con laburo independiente y que no dependa de nadie de vos esto en cuanto a lo que te decía mediano y largo plazo como también tiene que ser la seguridad lo hablábamos en la radio el otro día la seguridad viene aparejada viene de la mano con la falta de empleo en muchos de los casos además de otras cuantas situaciones que estamos teniendo que es lo que decíamos las adicciones ¿Vos decís que la gente sale a robar porque no tiene trabajo? En algunos casos sí no en todos no en todos por supuesto pero en muchos casos va a llegar a un momento como le estamos viviendo hoy que mucha gente se va a ver realmente en un extremo de situación donde vamos a ver situaciones que ya le estamos viviendo situaciones realmente penosas pero roban televisores roban celulares calorías no roban comida bueno veremos cuáles son las situaciones la cuestión es que el robo ha aumentado no podemos negarlo te roban absolutamente todo pero eso te digo no solamente en ese sentido y va a pasar y va a seguir pasando pero también vos encontrás como decíamos mucho aparejado a delitos policiales que muy emparentados con esto que decíamos el flagelo de la droga y no estamos de alguna manera accionando y tiene que haber firme decisión política un trabajo más concienzudo de los consejos de seguridad que existen pero que no se ponen demasiado en práctica hubo dos sesiones creo que el año pasado y no hubo más esto tiene que ser un trabajo constante permanente de mucha participación popular con todos los organismos y las instancias y el intendente como jefe político de la ciudad encabezando estas reuniones estas mesas de trabajo porque de eso se tiene que tratar una ida y vuelta entre el vecino y las fuerzas las fuerzas políticas las fuerzas de seguridad la fuerza de la justicia me parece que esto tiene que trabajar por ahí por otro lado creo que la parte de urbanización de la ciudad tiene también que ver incluso con la seguridad nosotros vemos el déficit habitacional pero además también vemos y recorriendo siempre durante estos 20 años vemos observamos en cada barrio una cantidad enorme de terrenos baldíos que traen a parajada un montón de problemas hacia los vecinos de esos terrenos baldíos que cuando van a la municipalidad no saben de quiénes son no les saben decir de quiénes son que se encargan ellos mismos de tener que limpiarlo entonces necesitamos un inmediato relevamiento de terrenos baldíos de la ciudad y una clara decisión de tomar cartas en el asunto sobre su regularización dominial si estos terrenos no están siendo pagados no está siendo pagada la tasa como corresponde si no pagan la limpieza que se puede cargar a la tasa perfectamente bueno es hora de tomar cartas en el asunto judicializarlo y ahí tenemos una hermosa oportunidad para que mucha gente empiece a adquirir sus primeros lotes como mucha gente reclama también tenemos la oportunidad para que la sociedad de San Cristóbal la municipalidad de San Cristóbal empiece a generar estos loteos sociales que yo vengo insistiendo hace mucho tiempo hay mucha gente que por ahí tiene la intención de pagar hoy la situación está para todos complicadísima vuelvo a repetirlo pero tiene la oportunidad como por lo menos para adquirir en cómodas cuotas desde la municipalidad sus primeros lotes como también creo fervientemente que el municipio es un organismo que tiene la capacidad de gestionar sus propias viviendas más allá de tener que esperar los fondos provinciales nacionales como siempre se está acostumbrado vos decís que la municipalidad tiene fondos como para poder construir Ercilia permanentemente el año pasado construyó 10 viviendas va construyendo 10 viviendas ¿de dónde sacaría esos fondos vos? lo tiene la municipalidad tenemos un obrador municipal ¿sabes cuánto le sale más o menos aproximadamente un millón de pesos puede llegar a estar saliéndole aproximadamente una vivienda hoy con dos habitaciones con aberturas de la mejor calidad construidas incluso en el obrador municipal porque crearon una cooperativa ¿sí? yo no digo idéntico proyecto pero creo que hay mucha posibilidad de que nosotros podamos construir similares cosas digo en lo organizacional en una municipalidad que maneja un presupuesto muy importante de la sociedad de San Cristóbal entonces creo que estas cosas nos sirven de ejemplo porque no hay que temerle a observar cómo se organizan comunidades alrededor que nos puedan servir de ejemplo y que nos dan la pauta de que hay cosas por hacer que se pueden hacer por ahí se gastan en otras cosas cifras siderales ¿no es cierto? para tal vez traer un gran evento y sin embargo tenemos grandes falencias muy importantes que debemos ir cubriendo las de a poco yo no te digo por eso te digo esto es un mediano y largo plazo si querés la inmediatez tenemos inmediatez tenemos cosas que solucionar mañana que tiene que ver con el estado de las calles que tiene que ver con el estado de los terrenos baldíos que tiene que ver con la limpieza con el simple barrido que por ahí no se realiza que tiene que ver con el estado del ripio fíjate en Barrio Texas por ejemplo sigo viendo las mismas situaciones escuché hoy Cristian estaba planteando también una una especie de rotonda es la misma situación que se planteó hace dos años atrás cuando estaba ya yo todavía en el consejo y tiene que ver también con el a ver con el espacio público yo hoy te hablaba de ciudades sustentables las ciudades sustentables no solamente con el tema de la basura el ambiente tiene que ver con lugares donde vos te guste vivir te guste vivas bien vivas dignamente y hay lugares en San Cristóbal donde todavía no ha llegado la dignidad gracias Carolina es muy fuerte tu concepto no tengo más tiempo para si no estaríamos seguimos es muy fuerte pero bueno vamos a tener espacio vamos a tener tiempo seguramente en el transcurso falta prácticamente un mes en un ratito nada más también hablaremos con bueno en este caso quiere renovar su lugar en la intendencia estamos hablando del intendente Rigo estará hablando también así 15 minutos hablando como tuvieron el mismo tiempo todos los demás candidatos bueno continuamos en vivo en esta edición de enfoco también con las palabras de Horacio Rigo actual intendente de San Cristóbal la lista es adelante dentro del frente progresista cívico y social que no tendrá internos pero que tiene que participar igual el próximo 28 de abril buenas noches Horacio bueno buenas noches Andrés para vos para toda la audiencia y bueno la verdad que esto de no tener internas fue un gran trabajo que se ha hecho dentro del grupo político dentro de los partidos la unión cívica radical y el partido socialista para poder unificar listas e ir todos juntos y creo que es lo que la gente por ahí estaba esperando es decir que si estamos todos juntos trabajemos todos juntos por una ciudad mejor para qué vamos a estar dividiendo y hemos logrado esa conjunción de ir todos juntos de poder llevar a a Pepo Capovila como segundo candidato a concejal y bueno trabajar junto nosotros somos gracias a Dios un equipo de trabajo que que estamos todos los días gestionando trabajando desde desde el gobernador Miguel Litschi desde el vice gobernador Carlos Facendini desde nuestro senador Felipe Mikli el diputado Eduardo Martino quien les habla los concejales del frente que son de la unión cívica radical y del socialismo y que bueno buscamos nuevamente renovar del socialismo y de la unión cívica radical y un trabajo mancomunado y en conjunto donde bueno hoy a la mañana estuvimos participando en el ministerio de economía de Santa Fe donde hemos firmado los convenios para aquel dinero que nos había retenido indebidamente que después por un fallo judicial se lo otorgó a la provincia de Santa Fe pero que Santa Fe todavía no lo pudo cobrar de la nación para que los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe esa parte de dinero puedan llevar adelante pavimentos pavimento urbano de hormigón o flexible o cordón cuneta con pavimento flexible y bueno nosotros hemos hecho un trabajo arduo desde la Secretaría de Obras Públicas en todo su conjunto con todo el personal hoy fuimos uno de los primeros en firmar junto con Suardi con Moises Villa y con Arrufó este convenio donde el municipio próximamente si está todo bien va a firmar va a llamar a licitación para firmar por compra de hormigón elaborado por casi 17 millones y medio de pesos que estaríamos llevando adelante aproximadamente bueno 18 19 cuadras 17 veremos como se presentan vemos lo que está pasando hoy en el país la inflación y bueno todo que va variando día a día Horacio en la conformación de la lista que recién los manifestaba ¿no? y la nombraste a Felipe él ha sido un poco el que ha ordenado un poco esta campaña y decir muchachos vamos a diagramar así vamos todos juntos Horacio ¿vos vas a ser nuevamente candidato de intendente o fue iniciativa tuya y por qué en todo caso otra vez Rigo como intendente o como candidato de intendente la verdad que el senador en lo local si bien nos asesora pero deja que decidamos que decidamos nosotros y esto fue un acuerdo dentro dentro del partido donde bueno vos ves que hemos decidido participar unos cuantos han decidido participar para ir de candidato a diputado bueno en esto tenemos como Marcelo González ha sido el beneficiario está en número 19 junto a Miguel Díctor que encabeza esta lista de diputados y nuestro actual diputado Edgardo Martino va a ser candidato senador como salió lo de Felipe salió también lo de Horacio Rigo por una decisión pero yo también tengo que decirle que estoy con muchas ganas de seguir trabajando porque esta última gestión hemos logrado obras que no las soñábamos o que las teníamos ahí y no las podíamos concretar hoy vemos que son una realidad hoy vemos que las 100, 110 manzanas de gas están culminadas falta que conecten y que llegue el gas si bien escuché que dijeron ya es una cuestión de nación que abra pero las pruebas están todas hechas está todo bien las cloacas que eran los caballitos de batalla en todas las campañas hoy llevamos se está trabajando en cloacas vamos a tener el 70% de la ciudad y no nos vamos a quedar con eso Andrés vamos a trabajar fuertemente porque este equipo de trabajo que somos todos los que te nombramos desde el gobernador el senador diputado y todo el grupo de San Cristóbal vamos a trabajar para ver si en estos próximos cuatro años con la ayuda del gobierno provincial y con la ayuda de los san cristobalenses podemos llegar a los otros lugares que todavía no tenemos cloacas y que lo necesitan por Dios los necesitan y mucho pero yo creo que este debe ser mi último mandato porque tenemos gente joven que viene abajo empujando muy fuerte y que son el futuro de San Cristóbal y que nosotros vamos a estar acompañando y ellos hoy nos están apuntalando estos jóvenes nos vienen llevando si este sería tu último mandato Horacio que obras desearías culminar despedirte el 10 de diciembre de 2022 nosotros tenemos dos o tres obras emblemáticas primero el gas no lo soñábamos ¿no es cierto? hoy lo tenemos queremos que sea una realidad hemos pedido ampliaciones para ciertos emprendimientos que hay a los dos ya le ha llegado a los dos emprendimientos hoy el gas pasa por el centro del área industrial vamos a trabajar para que también nuestra área industrial cuando se conecte pueda tener pueda estar gasificada y podamos tener y darle a futuras empresas que tengan gas pero la obra fundamental es cloacas para la ciudad poder llegar a todos los que más podamos si es el 100% mejor tenemos una meta y nos está quedando muy poco de calles de ripio que es lo que habíamos nosotros a veces no es que prometemos más que prometer es llevar adelante y la estamos llevando adelante hemos hecho más de 130 cuadras de ripio en la ciudad con el fondo sojero y ahora que no tenemos más ese fondo sojero que la nación nos retuvo ese fondo sojero seguimos haciendo ripio con fondos propios sin cobrarle sin cobrarle nada 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 de dinero al vecino frentista tenemos la posibilidad ahora de poder hacer pavimento urbano que hemos hecho hemos hecho varias cuadras lo que es calle Salta lo que fue el mejoramiento barrial que pensamos ampliar y podemos seguir adelante porque me preguntaba se está mejorando mano de obra municipal ¿no? se va a hacer con mano de obra municipal lo que se licita es la compra del hormigón del hormigón vamos a seguir trabajando y hay una impronta de nuestro candidato a gobernador de seguir construyendo viviendas hemos construido más de 150 viviendas en esta última gestión recién Garreña dijo que hay un déficit habitacional impresionante y que bueno que tendrían que regularizar todo el tema de los terrenos para ver quién está pagando y quién no está pagando y si no hacer loteos sociales los loteos están la municipalidad de San Cristóbal gracias a Dios a diferencia de otros municipios de otras localidades siempre ha cedido y en eso quiero agradecer al cuerpo legislativo a todos los concejales porque siempre han votado por unanimidad cuando hemos cedido los lotes a vivienda y urbanismo para que se construyan más viviendas hace no menos de 10 días se cedió nuevamente una media manzana para que se construyan 28 nuevas viviendas donde la gente vivienda y urbanismo ya estuvo en contacto con obras públicas estuvieron y estamos esperando que salga frente de eso una nueva manzana que antes de fin de año tenía que salir y se cayó por una cuestión de judicial que no sé qué pasó con el martillero no salió pero próximamente va a salir pero el municipio tiene adquirido 3 hectáreas y media sobre la ruta 39 sobre la salida hay terreno hay disponible de sobras para hacer vivienda y este gobierno provincial lo ha dicho el candidato Fati quiere seguir trabajando en viviendas y ya ha dicho el otro día en el lanzamiento que va a poner en el primer presupuesto 5 mil millones de pesos para reducir la tasa de interés para la pequeña y mediana industria para que tengan créditos hoy cómo se va a radicar una pequeña y mediana industria que va a sacar un crédito que le piden el 70% anual las tasas de interés están en el 70% es inviable esto que mencionas Horacio dos cositas una te pregunto porque hablaste de viviendas Carolina recién dijo y por allí te puedo preguntar cuáles son los principales ejes de tu propuesta y vas a venir con qué con tu gestión que es lo que me estás rematando entonces yo te tengo que repreguntar de acuerdo a lo que están diciendo los otros candidatos que son las falencias para San Cristóbal por ejemplo es factible una cooperativa de vivienda con mano de obra municipal y la otra Sartín lo mencionó recién que dijo a ver el municipio tiene que generar políticas para que los empleados los privados sean los generadores de empleo y no el municipio está bien pero tiene que haber políticas tiene que haber políticas en un estado nacional que puedan generar esas pequeñas y medianas empresas ¿cómo vamos a generar pequeña y mediana empresas cuando vemos día a día que perdimos 140.000 puestos de trabajo en el último año porque no hay una política para esas empresas que las empresas están cerrando ¿cómo van a ir a cambiar un cheque a vender un cheque si le cobran el 70% de interés donde no hay financiación este tipo de políticas si le hubiesen hecho 20 años antes hace 20 años que viene con lo mismo estamos de acuerdo pero no se cerraban tantos puestos de trabajo no podíamos generar hoy realmente hay mucha gente y yo también soy docente y les digo a mis alumnos que tienen que ser emprendedores y no empleados primero tienen que ser emprendedores tienen que tratar de ser ellos mismos y crear su propia empresa pero también no los podemos hacer y chocar contra una pared le tenemos que decir la realidad que hoy para generar una empresa tienen un costo laboral que es muy alto tienen que ir a adquirir capital de trabajo a un costo altísimo con tasas de interés que no están tenemos que hacer crear una política para que se puedan erradicar esas empresas sabemos que empresas con trayectoria de años están reduciendo personal otras que han cerrado realmente tenemos que crear una política hay que capacitar esto va a ser una mayor generación de empleo lo que pasa es que por más capacitación que tengas la rentabilidad tiene que haber una política económica que acompaña a la pequeña y mediana empresa y hoy no lo tenemos desgraciadamente no lo tenemos hay que replantearse eso desde el gobierno provincial estamos con ayuda a todos los sectores desde el ministerio de la producción pero eso no alcanza Andrés tiene que venir una política de estado de estado nacional que baje a todas las provincias que baje a los municipios y comunas nosotros desde el municipio hacemos lo que podemos pero por ejemplo en el área industrial nunca se han aumentado la venta de terrenos es decir hoy comprar un lote en el área industrial sale mucho más barato que comprar un pequeño lote dentro de la localidad Martín manifestó como oposición que dice que lamentablemente en tu discurso como en la apertura legislativa fue para la producción que se vendieron cuatro lotes en el área industrial lo único y no es poca cosa que se hayan vendido cuatro lotes cuatro nuevas empresas que van a salir o algunas nuevas y otras que van a salir de la localidad de adentro del radio urbano para ir a instalarse dentro del área industrial donde tienen beneficios importantes donde hoy no es poca cosa tener un beneficio de la reducción del 50% en la energía eléctrica por estar dentro de un área industrial donde no van a pagar ingresos brutos por estar dentro de un área industrial donde cuando vayan a poder sacar un crédito que haya un crédito acorde estando dentro de un área industrial tienen una reducción en el costo de los intereses o un beneficio no me sale la palabra un beneficio por estar radicadas dentro de un área industrial tenemos que apostar yo sé que faltan industrias en la localidad sí pero nosotros estamos trabajando y estamos tratando de captar a todos aquellos que podemos estamos fortaleciendo y acompañando a todo lo que es Belgrano Cargas que está en una ampliación de su capacidad ahora va a tomar más empleados después lo vamos a poder charlar no tengo más tiempo intendente porque era 15 minutos más o menos para todos pero a ver como no va a competir en internas como va a participar tan solo mirándola hasta quizás desde afuera si va a estar tomando nota seguramente las diferentes propuestas sin donde también se puede mejorar la propuesta del oficialismo sin duda sin duda nosotros creo que todos los días pero esto que nosotros no vamos a participar no Andrés nosotros vamos a participar fuertemente en las primarias porque nosotros queremos participar en estas primarias y tenemos que tratar de marcar una tendencia de lo que va a ser nosotros vamos a trabajar igual que si esta sería una final acá no se trata de primaria o final esto es una final es una primera final y la del 18 de junio será la segunda final y queremos seguir este grupo político gobernando la provincia de Santa Fe tener el mismo senador quien les habla en la intendencia municipal para seguir trabajando en sintonía como decimos nosotros en sintonía y bajando todos los programas que hoy tiene el gobierno provincial poder decir vamos a Santa Fe vamos a la legislatura el senador nos espera y nos lleva y vamos a todos los ministerios tenemos audiencia con el gobernador está en el re fácil con Felipe bueno no tengo más tiempo Horacio no tengo más tiempo a ver gente gracias Horacio por allí en la primera participación de los candidatos a intendentes conocimos algunas propuestas por allí no podemos repreguntar demasiado para no quitar el tiempo porque queremos escuchar justamente dar la posibilidad de tener a todas las voces aquí en este programa por eso por allí usted dice bueno y es un poco yo por ahí quisiera repreguntar y realmente lo tendremos a esto en otra oportunidad seguramente en un mano a mano con algún otro candidato así que simplemente es la presentación de las diferentes fuerzas políticas que van a competir por la intendencia hacemos la última pausa y en un ratito venimos ya con el cierre de este programa en vivo de Enfoco bueno estamos ya aquí con nuestro como se ha venido mi amigo don Hilario Gómez como le va como está usted nunca me sentí tan amado como hoy si era un olor a amor a ternura capaz si están todos sonrientes te abrazan te besan que lindo impresionante que pincho que se ha traído no me veo que usted también pasó por donde yo me he visto también exactamente bueno atenti le mandamos un saludo muy grande a la gente de ahí está lo tenés en pantalla punto martes showroom que es ropa exclusiva para hombres ropa masculina de tusengó 336 de lunes a viernes de 17 a 21 horas los sábados de 9 a 12 horas y de 17 a 21 horas si punto martes ropa masculina en itusengó 336 todo lo mejor para ellos de rojo se ha venido como está usted don Hilario ahí andamos en la lucha en la lucha y si hay que hacer fuerza para alguna ahora así y claro le quería contante de la de la reflexión que la historia hay una amiga una amiga del campo me voy a acomodar bien porque después están de escuchar tantas cosas me viene bien a ver tiene que distenderse esta amiga vio que en el campo antes era de 12 para arriba los hermanos eran muchos hijos así y no había asignación en esa época no qué asignación 10 15 y bueno esta familia 14 14 tipo 17 18 años había que emprender el vuelo y rebuscársela como podía y esta amiga mía viene a San Cristóbal cama adentro colocada se decía antes estaba colocada cama adentro no era empleada colocada para llorar para llorar pero es triste y bueno y y un cierto día le cae la la comadre a mi amiga dice vos sabés que te anduve campeando y no podía no podía dar con vos recién me vengo a enterar que estabas colocada acá en esta casa si gracias a Dios me atienden bien como bien los sábados me dejan ir al baile los sábados por medio y bueno dice pero el motivo de la visita mía no no es precisamente saber como está vengo a noticiarte que tu ahijada que te te hago acordar que tenés una ahijada que tanto que me jodiste que tenés que querés una ahijada la hija de ella fuiste para el bautismo y después nunca más ni primera comunión ni escuela primaria ni los 15 años ni la escuela secundaria y ahora se casa se casa alejada y a esto no te lo vamos a perdonar tienes que ir al casamiento dice pero vos sabés que yo soy nuevo acá y a mi no me importa dice tendrás que pedir permiso pero vos al casamiento tenés que ir por favor y a donde están viviendote acá en costanza 40 kilómetros ajá y el casamiento era ahí claro en el club y bueno y pidió permiso y dice la mujer mira el casamiento va a ser más o menos de acá a un mes de todas maneras yo te voy a mandar un recaudo fecha dirección y horario acordate pero más o menos para fin de mes igual yo te voy a mandar el recaudo para que vos te enteres y bueno y se fue y se quedó preocupada mi amiga no dormía de noche y hacía cálculo viste que calculaba y claro pensando en el recaudo y no le daban los números no y vos sabés que una semana antes del fin de mes se va al correo dice la de la persona ahí al al jefe de correo le dice vengo a hacer un telegrama bueno y si usted dirá que quiere ponga querida comadre vi ahí al casamiento pero en colectivo no me mandé el recaudo no gente que sabía lo que hubiera dejá 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 pero muchos candidatos escucho todo media chica la torta patán 14 minutos de la hora 11 gente el próximo jueves seguiremos escuchando otras voces voces políticas en este año electoral en nuestra ciudad de San Cristóbal y bueno como tenemos costumbre le voy a dar el cierre a mi amigo Hilario Gómez con su gran reflexión en el día prácticamente de un mes de comenzar las elecciones primarias en nuestra ciudad de San Cristóbal y en la provincia de Santa Fe Hilario el cierre es todo suyo buenas noches Hilario Gómez Hilario Gómez Hilario Gómez Hilario Gómez hasta el jueves que viene Hilario Gómez